¿Qué autoridad tienes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Agosto 11 del 2020 según San Mateo. En aquel tiempo Jesús había entrado al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió, también yo les voy a preguntar una cosa, si me responden, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron, pues a Jesús, no sabemos. Y él les explicó a sí mismo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Los leguleyos, que es una forma despectiva de hablar de aquellos abogadillos que piensan que todo se maneja con la ley y con los poderes, exigen el poder. A ver, dame tu poder, enséñame tu poder para que lo acredites aquí en la corte, porque no tienes ningún poder. Eso es aquellos que medran, que negocian con la autoridad que ellos quieren tener. Y no reconocen a Cristo. Y se la han querido quitar a Cristo, pero no se la pueden quitar. Pueden hacer las cosas en el mundo como si realmente fueran. Y mientras la gente crea y piense que sí y acepte, seguirán haciendo sus mentiras. Sin embargo, Dios nos habla de una autoridad que está muy por encima. La pregunta de estos leguleyos canonistas, que creen ser la autoridad y única autoridad en el templo, que se han olvidado de Dios. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado la autoridad? El Señor les quiere recordar y mostrar hacia el cielo. ¿El bautismo de Juan venía de Dios o venía de los hombres? Y ellos, sabiendo que están expuestos a la verdad, prefieren callarse. No sabemos. El Señor pareciera que les dice, pues yo tampoco les digo. Pero sea, se los ha dicho. Pero ellos no lo quieren aceptar. ¿En qué parte estás tú? ¿Con aquellos que dicen que están con Dios, pero están en contra de Dios? Porque le quieren corregir, porque le quieren mejorar las cosas al propio Dios. Y hacen las cosas en el nombre de Dios, pero al final sus frutos son horribles. ¿O con aquellos que somos pequeños, pecadores, que nos esforzamos por ser fieles al Cristo en la iglesia ortodoxa? Piensa bien, ¿qué es lo que más te gusta? Revestirte con quinientas, con mil personas enfrente de ti que todos te aplaudan. O trabajar con una persona en lo pequeño, en lo callado, y realmente perseverar en la santidad y la obediencia a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.